Regresamos con las noticias, la Defensoría del Pueblo anunció que las personas que no alcanzaron a inscribirse como víctimas debido a que ayer se venció el plazo podrán hacerlo en los siguientes días sólo si demuestran una razón de peso. Las personas que no alcanzaron a declararse como víctimas dentro del proceso que venció el día de ayer pueden hacerlo si tienen alguna razón de peso, así lo determinó el Defensor del Pueblo Jorge Armando Talora, pues según él es deber de la entidad salvaguardar a las personas consideradas como víctimas. Aquella víctima que por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no haya podido acudir a las diferentes instituciones del Estado que reciben sus declaraciones, ya sea la personería, la unidad de víctimas, la Procuraduría o la Defensoría, puede explicarnos las causas por las cuales no pudo en esas fechas acudir y de ser justificadas, sin importar, se le podrá recibir su declaración. Dentro de las personas beneficiadas con esta prórroga, por parte de las entidades a las cuales se puede acudir, están las personas que se encuentran privadas de su libertad y en su momento hayan sido víctimas. Esta diligencia se puede realizar en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo. El Congreso de la República logró conciliar la reforma al equilibrio de poderes y de paso unificar criterios que sobre varios puntos para garantizar que no hayan micos en este proyecto que está a punto de convertirse en ley de la República. En su último debate en Cámara de Representantes fue aprobado el texto de conciliación del proyecto de reforma de equilibrio de poderes. Dentro de los puntos más importantes de la reforma se ratificó la eliminación de la reelección presidencial. También se prohibió la reelección de magistrados de altas cortes, Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General, el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional. Se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y se crea el Sistema de Gobierno Nacional y Administración de la Justicia. Se crea el Tribunal de Aforados integrado por cinco miembros para que investigue a altos funcionarios del país y en casos penales acusar ante la Corte Suprema de Justicia. Se prohíbe el yo te elijo, tú me eliges y para ser magistrado de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado se requiere tener 15 años de experiencia. La Defensoría del Pueblo ejercerá funciones de manera autónoma, administrativa y presupuestalmente. Se amplía el concepto de silla vacía para políticos condenados por delitos de corrupción y las mujeres tendrán mayor participación política. Una vez al proyecto se le dé la aprobación final, pasará a revisión de la Corte Constitucional. En noticias internacionales, en video quedó registrada la golpiza de varios policías a un hombre en Estados Unidos. Con las imágenes se busca demostrar el exceso de la fuerza de los uniformados. En California, un video aficionado publicado en Internet muestra cómo la policía usa la fuerza para detener a un hombre identificado como José Velasco por presuntamente agredir a su mamá en público. En el video se ve cómo los policías usan un taser para detener al hombre y luego lo golpean repetidamente. El video desencadenó un debate sobre el abuso de la fuerza por parte de la policía, por lo que las autoridades encargadas investigan si hubo uso excesivo de la fuerza. El jefe de la policía aseguró que las imágenes fueron tomadas fuera de contexto y explica que la policía entró a usar la fuerza luego de que vio cómo Velasco agredía y empujaba a su mamá hasta lanzarla al suelo. Pero también aceptó que son muy fuertes las imágenes en las que los policías golpean al sospechoso. Historias que se convierten en el día a día en los Estados Unidos.